Hola, muy buenas señores, que te lo encontréis, que te lo encontréis, estupendamente bien, yo me encuentro maravillosamente bien Lo primero es lo primero, hay que tranquilizar a mi gato Ori, por favor, tranquilo Ya está el más tranquilo, el hombre, pobrecito mío, ¿está bien? Tremendo, tremendo, ya sabéis que el modelo que hizo para hacer la cara de Eloy fue Uy, qué maravilla, uy, qué ha hecho ahí Uy, 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 pero qué hace A mover, a mover, a mover, tranquilidad en el ambiente, qué espectacular, qué espectacular Oh, se suspende en el aire con el arco, como si fuese, qué sé yo, el Breath of the Wild Pero no, no importa, no importa, más allá de eso, más allá de eso Vamos a ver Cargo Paleto, tú sabes que en el primer Horizon ya podía suspenderte en el aire Y además salió antes que el Zelda Que la prensa le va a dar un 10 Le va a dar un 10 Tan sencillo como que Microsoft ha comprado Activision Pizarre Hay que ser muy perdedor y tenerla metida muy adentro Eso sí que te lo digo, hay que tenerla metida muy adentro Pero por favor, que ha pegado un brinco Ahí da Y ahí tampoco se apoya en nada Y pega un salto apoyándose ahí ¿Qué le pasa aquí? Aloe, Aloe, qué te... Bueno, no voy a preguntar lo que te pasa en la cara Porque tiene un cabezolón, que no es ni normal Lo pirateo absolutamente todo ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Al hacer la cuerda Tipo a lo infinite Tengo que aclararlo, o es que eres retrasado Lanza el gancho como si fuese Master Chief Bien, me gusta que se copien La puta madre que me parió La puta madre que me reparió 20 veces Bueno, vosotros diréis, no, pero es que en el Zero Dawn ya estaba Que sí, que vale, que me parece muy bien Vaya, no encuentro fallas en su lógica Particularmente yo no le encuentro gracia alguna al Horizon Claro, claro Ni en la protagonista, ni en el mundo Gráficamente me parece un videojuego mediocre Tú lo que eres es gilipollas Tú lo que eres es gilipollas Tú eres un gilipollas He tenido que venir yo, que no te conozco de nada Que no sé ni quién coño eres A decirte que eres un gilipollas Gracias